Esto no hagas en piernas. Cuando hacen los langes, caminando, ¿no? Cuando llevo el pie que va a dar el paso para adelante, lo alineo hacia el pie que va atrás, también es otro de los graves errores. La rodilla tiene que estar direccionando hacia la punta del pie. Los langes son aquí, ahí. Para no perder el equilibrio, no llevarlo ahí, abro los pies, separado al ancho del hombro. Esta pierna va a direccionar siempre a este hombro. Esta, a este hombro. Nunca lo voy a cruzar y así voy a tener mejor estabilidad para poder hacer bien el ejercicio. Inhalo al bajar, subo y exhalo. Lo puedo hacer con mancuerna, lo puedo hacer con barra, lo puedo hacer con discos o simplemente con tu propio peso corporal.